Horizonte Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este lunes al incremento de hechos violentos en la región. Que le llegan al país entero, le llegan a la región entera, debieran también apoyar, a ver si se bajan un poquito los actos violentos. Hay cosas que han pasado en el fin de semana que da pena, que son cosas que se pueden resolver hablando, en comunicación entre familias, mire el caso de Villarriba, que eso es algo familiar, en la investigación lo que nos está arrojando, que puede ser algo por ahí, que eso se puede resolver hablando entre familias, el caso de ahí de la reforma, que son los dos casos más lamentables que tenemos aquí en la zona, un caso de amigos compartiendo el día del trabajo, porque uno le puso la mano en el glúteo a la mujer, mira donde llega, y le pedimos a esos jovencitos que se entreguen, pues nosotros lo andamos buscando. Asegura hace falta unir esfuerzos para combatir esta triste realidad que arropa al país y a la región. Ustedes como que tienen alcance social y le llegan a la sociedad, ¿cómo podemos contribuir? La iglesia católica, la iglesia evangélica, los clubes, la prensa, nosotros como institución, es como bajamos ese índice de violencia que hay, porque lo que está pasando principalmente son conflictos sociales, no problemas de delincuencia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.